Voy a cantar un corrido al combate de mi guitarra Será triste recordar a San Antonio de Paula Por todo lo que ha pasado en el rancho el Ojo de Agua Me merece el grito que suena Y que suena Y que suena Y un saludo para los amigos del punto Del punto extraño Voy, voy, voy Que suena Si, por sei Si E E E E ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.